¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Vamos a saltar! ¡Con todos, 55, agafan! ¡Vaya, Lidia, duro! ¡Vaya, Lidia, duro! ¡Vaya, Lidia! ¡Vaya, Lidia, duro! ¡Vaya, Lidia, duro! ¡Vaya, Lidia! ¡Vamos, campeón! ¡Ven y su derecha! ¡Vamos, campeón! 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 ¡Vamos, campeón ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos, Manchita! ¡Vamos, Manchita! ¡Vamos, Manchita! ¡Vamos, Manchita! ¡Vamos, Manchita! ¡Vamos, Manchita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!